¡Suscríbete al canal! No, no se puede creer. Gracias por salvarle la vida a mi hijo. Gracias a usted. Lo mejor es que vos y yo nos separemos. Sos un insensible. ¿Qué pasa? Es él que se quiere separar. Te juro que te odio, papá. Esto no te lo perdono. Nos salvemos vos, Nerita. Jurame que no me vas a dejar, Nerita. Te juro que no te voy a dejar nunca. Sos mi papá. Yo no sabía. Es fuerte, pero es lindo. Necesito entender qué me está pasando a mí también. Tomate el tiempo que quieras. Podríamos apelar. Esa es una opción, aunque la veo difícil y creo que es inútil. ¿Apelar qué? Bruno no te contó. ¿Qué cosa? El juez desestimó la causa contra Jonathan. Tenemos que tener fe, ¿eh? No va a pasar nada que no esté en los planes de Dios. ¿Quién fabrica los rayitos? ¿Qué sé yo quién fabrica los rayitos? Mirá que si yo quiero, vos no salís vivo de acá. No sé de qué me estás hablando. Se ve que no te importa una mierda de tu vida. ¿Y la de tu mujercita? Laboratorio Medierla. Costanzo. Es el gerente. Yo no lo vi a un pastor. Me ando con una pistola. Quiero ir al barrio. ¿No querés que te traiga un poco de ropa? Por favor, sí. Te traigo, bueno, toma. Pero, ¿no? ¿Vamos a comer algo? Yo estoy yendo por el barrio ahora. Hay un remise esperándome a la puerta. Si querés, podemos ir juntos. Sí, sí. Sería ideal. Lola, escuchame una cosa. ¿Vos dónde estás? ¿Por qué? ¿Me llamas? ¿Pasó algo? Lola. ¡Déjame, suéltame! ¡Quedate quieta! Pará, hay que pensar en frío. No hay que pensar en caliente. Pará, tranquilo. Ahí está, ahí está. ¿Me sella? ¿Qué es que me sella? Hola. Llamás a la cana y la hago boleta. Llegás a abrir la boca y no la ves más. Necesito hablar con Lola. Necesito saber que está viva. ¿Lorenzo? Hola, Lola. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, pero estoy muy preocupada por Cristian. Por favor, tienen que cuidarlo. Tienen que decirle a doña Lele que lo cuide. ¿Doña Lele? Sí, doña Lele, por favor, que lo cuide mucho. Bueno, listo, ya está. Tocás, hijo de puta, y te hago mierda. ¿Escuchaste? Se portan bien. Esto es una fábrica abandonada, doña Lele. Atrás de las vías, atrás del campito, dice que es. Voy a mi casa a buscar algo. ¿A buscar qué? Vamos, vamos, ya directo. A buscar algo. Esperame en la calle. Escuché una cosa. A mí me vas a decir qué vas a hacer con ese arma. Lola está en peligro. Le vamos a ir a buscar con Lorenzo. ¿Está bien? ¿Quién la tiene, Lola? El Pastor David. No sé, no es Pastor. El no Pastor David. Yo llego al lugar, te paso mi ubicación. Si en media hora no recibís noticias mías, llámame a la policía. ¿Está bien? No, no te vayas. Me tengo que ir, me tengo que ir. ¿Está bien? Dale. Pero no, pará. Cuidate. Lorenzo. Miranda, ¿cómo va? No sabés las donaciones divinas que traje ropita para bebé para la salida. Me eché en polvo un montón de cosas. Tengo en el auto. Me tengo el chofer. De verdad, muchas gracias. Te felicito, Perse. Miranda, dame un segundo. No, no, de verdad, gracias. Gracias, de verdad. Pero tenés algo más importante que hacer. Sí, tengo un montón de cosas para hacer. Bueno, no, pero primero nos saquemos. No, 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 dame un segundo. ¿Qué? ¿Me escuchás cuando te hablo? Pero te estoy escuchando. Pero por favor, tengo un maldición. Bueno, anda al corralón y le pedís a los tibes que te ayuden. ¿A vos te parece que yo voy a ser corralón con el taco abuja? Dale. Dios, Dios. Vení, vamos que le digo a la chaca que te ayude. Ay, te quiero, gracias. Vamos. Dale, vení. Es ahora, amigo, ¿eh? Una genia está mirando, amigo. Sí, además se prende fuego. Yo estoy para casamiento, para lo que dé, amigo. ¿Qué casamiento, boludo? Vamos a laburar. ¿Qué casamiento? Sí, dale. Me damos leí, se haremos todo, loco. Pasé un avión. Yo no entiendo mucho. O sea, yo sé que ustedes tenían sus peleas, pero para separarse... Yo se lo dije a tu papá, que no tenemos que abandonar. Hay que seguir luchando por la familia, estoy de acuerdo con vos. Y además, papá, no es así, yo lo conozco. Él es más de pensar las cosas. No sé, ¿a vos no te parece raro? Me parece muy raro. Pero yo creo que lo que le está pasando a tu papá es que está con muchas cosas, con mucho trabajo, muy estresado. Nosotros los grandes a veces nos llenamos de responsabilidades y... Perdemos el foco. Eso es lo que nos pasa. Sí, ahora que me lo decís, papá estuvo a full con el congreso, con la clínica. Y lo del disparo también lo estresó un montón. Y bueno, ¿qué se hace entonces, ma? Porque yo no quiero que se rompa la familia. Yo tampoco. Yo soy muy fuerte y te prometo que voy a luchar por nuestra familia. La voy a mantener unida. Ok. ¿Quieres algo rico de comer? No, no, no tengo hambre. Mirá que dije algo rico, ¿eh? Bueno, dale. Le voy a decir a Francisca. Dale. Hola. Hola, Mali. ¿Cómo estás? ¿Podés hablar? ¿Qué onda, Mati? ¿Qué pasó? No sabés, un garrón. Mi papá se quiere separar de mi mamá. Bienvenido al club. Bueno, te llamé para que me levantes el ánimo. Pasa que me parece que no soy la indicada para hablar de eso. Viste, con todo lo de mi viejo no sé en qué puedo ayudarte yo. Tenés razón. Perdón. No, perdón yo. Pasa que... Nada. Hablamos después, ¿te parece? Dale. Dale, dale. Eh, tranquila. ¿Sí? Cuando vos puedas. Dale. Cuídate. ¿Qué pasa con Matías? ¿No entiende que cortaron? Sí, entiende. Pasa que los viejos no están más juntos y nada. Estaba mal, me llamó. ¿Y qué? ¿A vos te llama por eso? Quedamos en amigos, qué sé yo. ¿No puede llamarme? No, digo, no sé. Si vos quisieras, él podría estar acá, pero estoy yo. Te estás vos porque yo quise que estés vos. Qué bueno. Porque a mí también me gusta estar con vos. ¿Por qué me mirás así? ¿Qué pasa? Dale, vos te vas a decir que no te das cuenta, ¿eh? No, no puedo. Yo tengo la cabeza en cualquier lado ahora, ¿verdad? Sí, igual sí, flasheo, perdón. ¿Vamos? Dale, dale. ¿De qué carajo te metiste, Lorenzo? Bruno, ¿dónde estabas? Nada, nada. Mirana me pidió que le acompañe al corralor, no quería levantar sospechas. Dale, 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 no perdamos tiempo, dale. Yo te explico dónde es. Dale. A ver, resto. ¿Para qué quiero esto? ¿Y para qué va a ser? Ni en pedo, ni en pedo. No seas infantil, Lorenzo. Agarrá, lleva esto. Tené una cosa. Yo soy un cura, no soy pistolero. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Y a mí qué carajo me importa? Te pueden matar en dos minutos. ¿Qué importa que seas cura? Agarrá esto, lleva esto. Si no lo haces por vos, hacelo por Lola. ¿Querés una birra vos? No, yo no quiero. Tengo una casa en cualquier lado. No, dale, con los pibes te levantamos dos segundos, ¿no? Sí, por eso. Sí, tienen razón. Te va a levantar, te va a venir bien, te va a inspirar para la música. Ustedes van a hacer una mierda. Ya les aviso. Una cagada. Pero no importa que vos te descargues. Lo que sí, con Walter, estamos esperando hace un buen rato. Ya nos chupamos una birra y no nos queda un peso, boludo. Me parece que... Vale. ¿Qué dices? Bueno, voy yo. Lleva la rampa. Ven ahí, ven ahí. Gina. Malena. 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 ¿Qué pasa? Te estoy buscando hace rato. Pero tengo ganas de hablar con vos. Sí, ya me di cuenta. Pero no es así. Tenemos que hablar. ¿Te podés dar vuelta, por favor? ¿Qué querés? Estoy con los pibes, andate. Ya me di cuenta que estoy con los pibes. Bueno, andate entonces. No me grites y no me digas que me tengo que ir, ¿sí? Perfecto. Listo. Mira, nena. Yo soy tu mamá. Así que te vas a poner a hablar conmigo porque es lo que mejor nos va a venir a las dos. ¿Qué pasa? Dale. ¿Qué pasa? No, y ahora la birra no nos atreve más. No tengo ganas de hablar con ella, ¿no? Y que con esta chica no se puede hablar con dos segundos de concentración. No quiere hablar. No quiere hablar. Ya te lo dijo. Me di cuenta, Rogelio. Bueno. Es mi hija. Bueno. Y es mi hija también. Yo soy el padre de ella, ¿sabés? Y no quiere hablar con vos. No quiere hablar con vos. Mirá qué fácil es. Qué buen, qué bien. No te olvides de la salida que tenemos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué salida tenés? Un plan familiar tenemos. ¿Qué plan familiar tenés? Sí, sí. ¡Plan familiar! ¡Plan familiar! Mi bebé y yo. Ah, no. Yo directamente. Me imagino que vos, Malena, no vas a ir. No, me quedo con los pibes. No, no, no. Vayan a ser los dos. No, no, no. ¿A dónde? No, no. ¿No ves que está diciendo que tiene un buscador? ¿La reserva? ¿La reserva de qué hiciste? A ver. Pero me da vergüenza, ajena. Pa, estoy buscando a Lola. Traje un montón de donaciones. No, flaca, Lola no está. Pero yo sí te puedo ayudar. ¿Te puedo ayudar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. ¿Vos estás segura? ¿Dónde las tenés? Vos y yo vamos a hablar. No. Sí, vamos a hablar. Bueno, anda, dele. ¿Dónde tenés el auto aquelador? Disculpame, disculpame. No me cambies la bocha, ¿eh? Disculpame. Porque Mili está contenta que vos vengas. Hagamos las cosas bien. Mira, viejo, yo no voy a cambiar de familia. No, se trata de cambiar de familia. Se trata de que estemos juntos en estos momentos. Es así de fácil. Es lo único que te pide. ¿Sí? Sí. Gracias, ¿eh? No, no, no. Traje esto un montón de cosas. A ver si me podés ayudar porque no sé cómo lo voy a ayudar. Lo quieren repartir para los chicos. En realidad no sé dónde están aparte para los chicos. Bueno, acá hay una frazada, por ejemplo. Son todas cosas de marcas, no son usadas estas. A ver, ¿cómo no están usadas? Gracias. De un quilombo, ¿no? Sí. La verdad que me salvaste de un quilombo. Te agradezco un montón. Esto sirve un montón. Trajiste cosas re lindas. Gracias. Para mí es fácil. Las ordenamos nosotros por bebés, por chicos, por nenas, nenes. Sí, acá hay... Frío, calor, todo. Acá hay vestido, mira. De aquí. Mirá, hay un montón de... Ay, ¿te pasa? Este es blanca. Puede ser para vos. ¿Ves? Se lo podés poner ahí. Seguirés o con un hombro afuera. A ver, levantá. Esto es coyote o coyote, griego. Yo ya lo hice, yo fui costurera. ¿Fuiste costurera? ¿En serio? Un ratito, porque me enseñó una vecina del barrio. Ay, me sentía tan mal ahí. Tengo un problema con mi hija que no lo puedo entender ni yo, flaca. ¿Querés juntarme? Yo estoy bien. Ok. Sí, perdóname. Te estoy escuchando, ¿qué? ¿Querés tomar algo? Perdóname, que te estoy escuchando. No, no me toques, discúlpame, pero no me toques. ¿Querés tomar algo? No. Te agradezco un montón, pero no. Está cerrado, está cerrado. Mirá, que hay una ventana abierta. Vení, espérate. Subíme. Subíme. ¿Sí? Hay algo. ¿Se ve algo? Ahí. Ahí está, en la silla. ¿El trucho este, el falso pastor, está ahí adentro también? No, no, está con otro tipo. Escuchame una cosa, yo puedo entrar solo. ¿Está bien ella? Sí, 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 está bien, pero tenemos que sacarla ahí. Yo puedo entrar solo. ¿Estás seguro vos? ¿Querés hacerlo? Yo no voy a disparar, pero tampoco me voy a quedar acá afuera. Está bien, bueno, busquemos por dónde. Vamos. Elena. Elena. Hola, Elena. ¿Qué quieres llamar? No matense el teléfono, dale. ¿Qué pasó? Perdón, no tenía en la cartera. ¿Qué pasó? La secuestraron a Lola. ¿Cómo que? Ay, Dios mío. Necesito una foto del pastor para mostrarle a la policía porque es un falso pastor y le secuestró a Lola. A ver, fíjate si tenés... ¿Cómo que es un falso pastor? Pero si hace un rato... Hay que hablar con Bruno y con Lorenzo que fueron a rescatar. Pará, pará, pará. ¿Cómo se puede tener algo? El día del bautizo le tomé una foto. Esperá. Quiero ir al baño. Pero me escuchaste que me estoy mirando. Quiero ir al baño, te estoy diciendo. Pues te vas a tener que mirar encima, mamita. Lola. Lola. Quédate quieto. Suelta el arma. ¿Estás bien? Suelta el arma. No, desátenme. Pastor. Ahí está el pastor. Sí, pastor. Padre, por favor. Hay que sueltarla también. Sáqueme, padre. Esperá, espera, 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 espera. Tranquilo, vamos. Suélteme. Yo después te explico todo, ¿sabes? Yo después te explico todo. Sáqueme. Para, 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 para. Ahí está. Nada más te vale que me amarrés bien cagón. Quédate quieto. ¿Ya está? Quédate quietito. 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 Levantate, dale. Dale, despacito. Despacio. Yo sabía que vos eras una mierda. ¿Qué pasa? ¿Lo decepcioné, padre? Qué pena. Me parte el corazón, ¿eh? Larga el arma vos, despacito. Dale. Al suelo. Despacio. Mirá al hijo de puta. Encima me robó el fiardo. Mirá que hijo de... ¡No! ¡No, Bruno! ¡No! Pero no me atiende. No me atiende. No me atiende, Bruno. ¿Y la policía? ¿La policía cuándo va a llegar? Dale, llama. Hay que llamar de nuevo. ¿Llama de nuevo? Bruno. Bruno. Bruno, despertate. Soltá. Ni que me vas a servir. Soltála. Soltála. Quietito le vuelo a la cabeza, ¿eh? Soltála porque te juro por Dios que te pego un tiro en la cabeza, hijo de puta rata. Soltála. ¡Eh! No se jura, por Dios, qué pecado, padre. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a disparar? A ver si tiene huevo, dale, animate, ¿eh? Disparame. Me voy a pegar un tiro, hijo de puta. Vos no matarás, padre. Es el quinto mandamiento. No seré pastor de verdad, pero algo sé. No, padre. Le vuelo a la cabeza, ¿eh? Baja el arma o le vuelo a la cabeza. No te hagas el pelotudo. Baja la borrata. No, padre, no. No voy a contar hasta tres. Baja el arma. Yo tampoco. ¿No te contestan? Chicas, chicas, vamos a hacer un... Chicas, ¿no la vieron a Lola? Por si acaso, les tengo que dar algo. Ay, negrita. ¿Qué pasó? La secuestraron a la Lola. ¿Qué? Yo ahora me voy a ir. Me la voy a llevar a Lola conmigo y vos te vas a quedar tranquilo, quietito acá, ¿me oíste? Vos no te la vas a llevar a ningún lugar. ¡Quieto, policía! Todo el mundo con las manos arriba, vamos. No hagas ninguna cagada. Mostrame el arma. Dale, despacio. Despacito, dame el arma. Ahí está. Agárralo, se la puede. ¿Estás bien? Sí. Padre, baje el arma. Ahí está. Ya está. Está listo, mi amigo. Qué lindo volver a verte, ¿eh? Disfrutá, hermano. Disfrutá. Llegátelo a ser. Gracias. ¿Quién es este tipo? ¿Esta lacra, padre? Juanjo Carreño. Un capo narco. Lo venimos siguiendo hace mucho tiempo. ¿Capo narco? Sí, de los más pesados. Se escapó del último allanamiento que hicimos en su casa, pero bueno, gracias a la foto que recibimos, lo pudimos ubicar. Es increíble. Estuvo metido en el barrio un montón de tiempo, haciéndose pasar por un pastor evangelista. Esta gente es capaz de cualquier cosa. Le dejo mi tarjeta. Soy el oficial Santiago Córdoba. Los vamos a estar contactando para tomar la declaratoria. Gracias. Buenas tardes. ¿Solvíamos? ¿Seguro? 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 ¿Contra la semana o no? No, no lo hicieron. Sí. Vieja. Ay, mamá. Ahí está. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estaba demasiado asustada. Tenía miedo que te mueras, que te pase algo. No, estoy bien. Ay, amiga. No seas bruta. ¿Cómo vas a decir eso? Lo importante es que no le pasó a nadie que ya está acá. Igual no te hicieron nada, ¿no? No, no. Aparte, ¿cómo? Puede ser que ese tipo esté acá en casa. No, no, no. Yo le conté todo. La linterna nuestra. Le conté como... Soy un boludo. No, y yo. Yo tendría que haberme dado cuenta que no era el pastor. Igual no se culpen porque el tipo era un delincuente profesional. O sea, no es culpa de ustedes. No, salame el tipo. Por favor. Ahora menos mal que está Lola acá. ¿Estás tranquila? ¿Vos también? Sí, estoy bien. Estoy bien. Gracias a Bruno y al padre Lorenzo. No, y a vos que no diste la pista. La verdad. Si a vos te pasabas algo, Galita, yo no continuaba con mi vida. No, no sé. Estoy bien, checho. Y estoy acá y estoy bien. Gracias. O sea, lo importante es ahora que en el lacra este va a estar bastante tiempo preso. Y eso es bueno. ¿Sí? Sí. Así que nada, tranquilos. Gracias. Bueno, que está bien. Hola. 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 Un té antes de dormir, ¿no? Sí. Sí. Sí, después de todo lo que pasó. Bueno, yo ya me llevo todas mis cosas. Creo que no queda nada. Bruno. Yo. Regalá. No hace falta que digas nada. No, sí. Sí hace falta. Yo tengo que agradecerte por lo que hiciste. Me salí del corazón. No cualquiera hubiese hecho lo que vos hiciste por mí. Yo te dije que iba a estar. Te dije eso, ¿no? Te dije que iba a estar siempre para vos, ¿o no? Bueno, haría eso y un millón de cosas más. Y vos sabés lo que sos para mí. Sí. Está bien, igual no me pasa nada. Tenés que agradecerme nada. Ya está. No fui el único también que se la jugó por vos, ¿no? Así que todos te queremos. Por lo que haces, digo. Por todo. Eso. Igual seguramente nos crucemos. Y seguramente nos veamos, así que... Sí. No vamos a dar de hecho una despedida. Está bien. No. 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 Sí, sin el flauta, ¿cómo hacemos ahora? Pará, amigo, pero no es esta bandera. Callaste la boca, boludo. Es difícil lo que están escuchando. Bueno, pero tiene la posta, el guacho. Ya sacamos todo lo que había en el miniflé, ¿entendés? ¿Cómo hacemos para conseguirlo? Pero para eso estoy yo, boludo. ¿Por qué no se quedan tranquilos? Yo hablo con la Miranda, amigo. Pero no duermas. ¿Qué duermas? No quedamos sin nada, después te quejas. Bueno, acá les dejo los maní. Gracias. Realmente no lo puedo creer. Estoy tan... Ser papá de nuevo. Sí. Es increíble. Un hermano a esta altura de la vida era lo último que esperaba. Lo mismo digo. Lo último. Increíble. Amor, vos te tenés que mudar de acá. Te tenés que ir. Vos tenés que volver a la televisión. A mí me quedaron unos contactos. Así que yo te puedo ayudar. Sí, vos conocés bien los medios. Los conocés mejor que yo a los medios. ¿Y sabés qué es lo que van a querer hacer? ¿Qué? Es verme colgado de un árbol. ¿Y a vos qué te importa? Claro. ¿Qué te importa? Vos si vas a tener otro hijo, te tenés que mudar de acá. Es lo único que te digo. Qué linda cena, ¿eh? Sirve para recuperar energía. Yeti, ¿todo bien? Gracias, Marina, por haber venido. Es posta. Sí, igualmente estoy acá por el bebé. Nada más. Bueno, vamos a casa. Toma un cafecito, lo seguimos ahí. Está fresquito. No está para café, ¿eh? Me dedicas a ver un solo, ¿no? Ven. 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 ¿Me puedo quedar? Sí. ¿Qué es esa pregunta? Obvio. Es tu casa esta. Gracias. Vale. Acomódate, tranquilo. Sí, voy a dejar por acá. Tengo algo para vos. ¿Para mí? ¿Qué? Ay. Lo recuperé. Ah, qué bueno. Entregué las alianzas que dejaste, pero no te moleste. No, que me moleste. Allá está. No, no pasa nada. Quiero volver a la pina. Sí. Sí. Más allá de que sabés lo que siento por vos, no, a mí no me gusta que estés mal. No, no, es que me pone contenta verte así, ¿sabes? Sí. Ya te sé. Lo sé. Gracias. ¿Quieres guardarlo? ¿Quieres escártelo? Lo guardo, lo guardo, sí. Va a estar mejor guardado. Acomódate, tranquilo. Gracias. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Hola, Rita. ¿Cómo estás? Y con todo lo que me estaba pasando, la verdad que más o menos. ¿Por qué? ¿Pasó algo más? Y es que además con lo del Lautaro y todo lo que pasó, ¿sabes que le secuestraron a mi amiga Lola? ¿Cómo? No, 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 ya está bien, Lola. Igual nos asustamos todos porque pasamos súper mal. Yo me asusté tanto, tenía tanto miedo que le pase algo, está todo muy peligroso. Pero bueno, todavía me tiemblan a mí acá las piernas porque, porque bueno, pero con final feliz, por suerte ya está en su casa. Entiendo, sí. Ay, discúlpame, doctor, no te di tiempo de nada, vos me estabas llamando a mí por algo. ¿Pasó algo? Sí, sí, pero bueno, ahora no es un buen momento. Si me vas a dar una buena noticia, entonces sí. Y espero que para vos lo sea. Bueno, decí, decíme que no estoy para más intrigas. ¿Qué pasó? Me voy a separar. ¿Me oíste? Sí, sí, sí. Lo mío con Renata ya está, se terminó. Ay, no, 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 no sé qué decirte. En principio, decime que también te alegra porque, bueno, no vamos a tener que seguir escondiéndonos. Ay, doctor, yo no sé qué decirte, no, la verdad que no. No, 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 no te pongas mal, yo ya hablé con Renata. Quiero que estés contenta porque al final vamos a poder estar juntos. Ay, es que eso no, Sebastián, eso no va a ser posible y vos sabés, ¿verdad? ¿Cómo que no? Después de lo de ayer, lo de ayer fue hermoso, fue amor. Ay, me, 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 me hace sentir un poco mal esto, Sebastián, la verdad que no. No me podés decir que no después de lo que vivimos. Es que, es que yo no puedo corresponderte, Sebastián, ¿entendés? A ver, yo sé que es difícil, pero te prometo que al final vamos a poder estar juntos y bien. Perdón, pero no, 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 no puedo. ¿Podemos hablar mañana, por favor, Sebastián? Yo no, ahora no puedo, me, me... ¿Hablamos mañana, sí? Está bien, está bien, está bien. Pero sabés que yo... Espero que podamos hablar. Adiós, Rita. ¿Con quién estás hablando? Vos no podés entrar así. Vos se estás curtiendo con una mina. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Gracias. Gracias, Dios, por haberme frenado a tiempo. Gracias. Y perdón. Perdón por haber agarrado un arma. No tenía muchas alternativas. Fue un impulso. Adri. ¿Lola? 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís? Estoy mejor. ¿Sí? Mejor y eso es gracias a usted, padre. No hay nada que agradecer. Sí. Sí hay que agradecer porque... Usted es cura. Y... Tuvo un revólver en la mano, estuvo a punto de matar a alguien. Sí. Es verdad. Pero se ve que Dios me frenó a tiempo. ¿Pero estaba dispuesto a hacerlo? Sí, estaba dispuesto. ¿Y por mí? Sí. Porque para mí tu vida es lo más importante del mundo. Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar. Sin embargo, veo desde mi orilla que se pueden tocar. Con la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. Dame el teléfono. No. Vos no me podés hablar así. Vos no podés entrar así. Yo no puedo más con esto. No puedo más. Tenés razón, amor. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. Perdón, perdón. Te juro que yo no me reconozco. No sé qué me pasa. ¿Por qué estoy tan angustiada, tan nerviosa? Es algo que no... No lo puedo manejar. Es que para mí separarnos después de tantos años, tanto esfuerzo con la familia hermosa que formamos... La familia que tenemos va a seguir siendo la familia que tenemos. Eso no está en discusión. Lo que se está terminando es lo nuestro. No me digas eso, amor. Pero es la verdad, vos y yo no podemos seguir siendo juntos. No lo puedo escuchar, no me lo digas. Pero es así. Pero la podemos seguir luchando, podemos hacer terapia, que nos estaba haciendo tan bien. Por favor, te pido que no la hagas más difícil, va a ser peor y sería una pena. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de casa? En principio le pedí a Francisca que me arme el cuarto de huéspedes y después... Voy a ir viendo. Bueno. Lo que te haga bien a vos, la verdad. Lo que vos quieras. Gracias. Voy a seguir haciendo mis cosas. No. Perdón. Perdón, pero no, no. Yo me dejé llevar. Está bien. No, está bien. Perdóneme a mí, porque yo de verdad lo único que quería era venir a agradecerle, no quería... No te preocupes, yo no hice lo que tenía que hacer, lo que me salió en el momento. No, usted hizo más que eso. De verdad. Estoy muy agradecida porque usted... Usted me... Los dos me salvaron. Vos también fuiste muy valiente, Lola. Te quedaste con esos tipos ahí encerrados un montón de tiempo. Sí. Sí, igual yo creo que fue peor para... Para el pastor. Bueno, para el verdadero pastor. Sí, que estuvo ahí tanto tiempo encerrado sin saber qué le iba a pasar. La verdad que sí. Ahora ya está con su familia. Y bueno, me dijo que va a tardar un tiempo en volver a la iglesia. Sí. Eso. Claro. Pobre, ¿no? Lo que tuvo que vivir no tenía nada que ver y... Sí, igual estaba contento de que todo se haya terminado y que... Esta gente esté presa. Sí. Es Cristian. Sí. Pobre, ¿no? Debe estar preocupado con todo lo que te pasó. No, padre tiene hambre. Quiere que le vaya a cocinar. Ok. Bueno. Voy, porque si no así se va a poner mal. Gracias. Sí, nos vemos. Por lo que hizo. De nada. Chao, padre. Chao, Lola. Chao. Buen día. Hola. Dormilón. No, no. No estaba dormido. No, mirá. ¿No ves? No, mirá qué es. Dormías como un bebé. No, estaba dormiendo. Estaba dormiendo. Qué rico que huele eso. ¿Qué es? Y bueno, mínimo te tengo que hacer un re desayuno para compensarte que dormís en ese sillón. Bueno, es lo que hay. No, está bien, está bien. No me quejo. ¿Estás bien? Ah, sí. ¿Cómo dormiste? Eh, dormí, dormí bien. Me doré un poco las costillas, pero por lo menos no tuve pesadillas. Bueno, qué suerte. Sí, no, te juro que pensé que iba a soñar con el mofioso ese, pero, pero no. No. ¿Y qué soñaste? No sé, dormí. Dormí profundamente. ¿Ahora? ¿Qué pasa que me da miedo? No, no, que me gusta tenerte otra vez acá, en casa. Es eso. Gracias. Gracias por haber venido hasta acá. Sí, yo también tenía que hablar contigo, Sebastián. Bueno, primero quiero que sepas que yo sé y soy consciente de que lo nuestro no es fácil. Pero lo que tenés que saber es que yo voy a hacer lo imposible para que podamos estar juntos. Nuestro primer paso es hablar con nuestras parejas, ¿no? Bueno, yo ya hablé con la mía y le dejé bien en claro que lo que yo quiero es separarme. ¿Qué? Sí, pero le dijiste que vos y yo tenemos... No, 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 tranquilo. No me pareció necesario, además. No tiene sentido lastimar a nadie. Y mi matrimonio ya estaba mal desde hace muchos años y no tiene que ver con vos. Lo que pasa, Sebastián, que yo no puedo. ¿Cómo que no puedo? No entiendo. Porque yo le hice una promesa a Lautaro. Cuando te casaste, yo también lo prometí, eso lo hacemos todos, pero se entiende que no es para siempre. Ayer le hice una promesa. ¿Ayer? ¿Pero por qué, Rita? ¿Y por qué? Porque yo sentí que él se estaba yendo y sentí que se estaba muriendo y él me pidió que yo no le deje. ¿Qué bien? Y yo, yo le prometí que no le iba a dejar y que iba a estar ahí a su lado, ¿entendés? Y le prometí y le juré que no. Además, Sebastián, esa bala él recibió porque le salvó a Matías y yo de eso no me puedo olvidar. No, yo eso lo sé y voy a estar en deuda siempre con Lautaro. Pero no puedo aceptar que él sea el que me quita a la mujer que yo amo. Es la verdad, Rita. Yo soñé muchas cosas para nosotros. Yo también, pero a veces lo que soñamos no puede ser. No, yo no me resigno y menos después de lo que pasamos en el hotel. Fue hermoso, fue único. Sí, fue muy lindo, doctor, pero tengo acá la culpa de que cuando yo estaba en el hotel... Perdón, no, no puedo. Tengo acá la culpa, ¿entendés? Estaba contigo y pasaba eso y... Ay, me siento mal de esto y me quiero ir a mi casa, ¿sí? Perdóname, de verdad me duele muchísimo. A mí más. A mí más. Ay, chicas, estoy tan contenta. Lautaro me volvió a putear. No, no, no digas eso, que yo tengo tanta vergüenza porque viví ahí y se volvió medio mal educadito. Ay, bueno, pero si lo volvió a putear es porque volvió a toda la normalidad. Claro, es que quiere decir que es el mismo de antes. Ni si, siempre fue malcriado encima. Chicas, será un animal, pero es el marido de Rita. Ah, no pasa nada, Vivi, pero tengo que admitir que las cosas están como mejorando, ¿viste? Que él se quedó más sensiblón después de todo y bueno... Qué bueno que se haya salido algo positivo de todo esto. Bueno, mucha, mucha charla. Los panchitos en el horno se van a tomar. Uy, chicas. Bueno, yo no quiero amasar más. Y bueno... Mancha, panchita linda. ¿Cómo estás, eh? ¿Qué tal? Vení acá de verlo a Ale, Manuel, y bueno, te paso a ver un chiquito. Ay, ¿cómo está esa panza? A ver, ¿cómo está esa panza? Che, ¿no tenías antojo? ¿No querés? Chipagua, suso, papa, guayabas, este mandío, algo que te puedo hacer, mandío, catón, mandío. Sí, 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 todo eso, todo eso. Sí, me encantaría. Yo te vengo a pedir un favor. Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Plata? Ay, plata, gorda, no. No, vos has visto que allá la casa está... Bueno, está todo un poco feo. Y con esto de mi embarazo, bueno, ya la doñita está de culo, es poco. Así que yo te vengo a pedir que vos me vengas a ayudar un ratito allá. Ay, pero, Francis, lo que pasa es que, viste que yo acá estoy a fulpo en la cebichería, en el comedor, y no sé si me van a... Yo te pido este favor, vos sos la única que me podés hacer esto, porque vos la conocés a la doñita, y ya le conocés todas las mañas, y ella te conoce a vos, vos sos parte de la familia, Rita. El Mati, el Mati te adora. Vos sos una mamá, yo no puedo meter una extraña a que me ayude. Ay, sí, Francis, la verdad. No, vos siempre me ayudaste a mí, vos, yo te voy a ayudar, te voy a ayudar, ¿sí? Ay, ya, Santa Rita, gracias. Ponele Rita antes de 100, nena. Ah, va a ser Rita, te lo prometo ahora acá. Opa, ¿te dormís parado? ¿Qué onda? Sí, no, no, anoche estuve que no hay gente de esto y nada para que le que haga. No te quejes, es plata, es laburo, necesitamos la guita. Ya sé, ya sé, se me cierran los ojos, te juro. Bueno, está bien, dormiste mal entonces. Sí, dormí mal. Yo, sin embargo, dormí muy bien. Sí. Sí. Hasta soñé con vos y todo. Sí. ¿Te cuento? No, no, digo, en un rato, porque es muy largo, me quedo dormido acá, sí, así, me quedo dormido. A ver, anda, anda a descansar, yo me encargo de esto, ¿sí? ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Gracias. No, no, no me agradezcas. ¿Por qué? Porque te necesito como espabilado para que me escuches atentamente todo lo que soñé con vos. Eso es terrible, ¿eh? ¿No tomo un halago? Sí. Eira, ¿qué le pasa? Francisca tenía ganas de hablar, ¿qué pasó? Ay, gorda, me pidió un favor y no le pude decir que no, porque viste que Francis también se portó bien conmigo y... ¿Y sí? ¿Qué te pidió? Que me vaya a ayudarle a la casa del doctor, a la señora, a la casa de Renata, porque está embarazada y porque, ay, no sé qué voy a hacer, qué hago, le voy a ver otra vez. ¿Y le dijiste que sí? ¿Qué hago? Está bien, no, 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 está bien, ella es tu amiga, vos no podés defraudarla. Vos tenés que ir, vos tenés que ir. Sí, pero gorda, yo vengo haciendo como un sacrificio para no verle, para no pensarle al doctor y otra vez es como la dieta, ¿verdad? Que te atajas, te atajas, te atajas, llegas a fin de semana y comés todo y te agarrás una tracón y lo voy a ver otra vez y eso es lo que yo no quería, ¿entendés? Te juro que te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo, pero con... ¿Qué recorra? Sí, sí, porque te juro que por momentos, listo, me olvido, siento que eso no lo tengo que pensar, no lo tengo que sentir y funciona, pero hay momentos en los que no sé, no puedo, es como que es más fuerte que yo. Yo, igual tranquila, tranquila porque yo estoy segura, la mente al corazón le gana siempre, te tenés que estar concentrado, tenés que pensar algo que sea como muy fuerte, ¿sabés lo que pienso yo con respecto del cura? Digo, no, yo no puedo acercarme a él, porque si no, yo le voy a estar sacando el cura al barrio, que es muy importante. Qué pavague, sí, gorda, o sea, que nosotros no buscamos otro cura y punto. Bueno, no sé, ¿por qué no pensás en que vas a ir ahí y en vez de ver al doctor lo vas a ver a Mati? Sí, sí, verdad. Ah, mi Mati tan lindo, tan hermoso. Sí, pensá en eso. ¿Y no tenés un evento, no tenés algo? Dale, negra, no te puedo estar diciendo todo lo que tenés que hacer, anda. Sí, 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 me voy, me voy. Me voy, bueno, chicas, me voy. Negrita, te hice una sopita de zapatos, está en la heladera. Ay, con quesito, así como mi nombre. Ay, no es gracia, vos siempre me cuidás. Ay, ¿sabés qué? Ese va a ser mi menú para empezar mi dieta. ¿Y sabés qué? ¿Qué? Vos me vas a ver flaca, flaca con mi culo para el verano. Seguro, seguro, echa un fideo. Ay, qué rico, gracias, te quiero mucho. Yo también. Gracias por cuidarme siempre. Sí, que disfrute de la sopita. Muy bien. Chao. Mirá, yo tengo toda la paciencia y el tiempo del mundo, así que cuando vos quieras empezar a hablar, empezá, ¿eh? Le juro, por Dios, que le dije todo lo que sé, ¿eh? Sí, pasa que no me dijiste nada que me sirva, ese es el problema. Y bueno, la cosa que pasa. No sirve para nada. La realidad es que vos te vas a quedar encerrado acá, ¿sí? Así que tenés dos opciones. Una, pasarla más o menos bien, o la otra, pasarla muy mal. ¿Qué mierda querés, Córdoba? Que me estás empezando a hinchar las pelotas. ¿Qué querés? Dale. Quiero que me digas por qué te escondías en el Peñalosa y quién, o mejor dicho, quiénes, trabajan con vos de ahí. ¿Qué voy a hacer yo trabajando con los negros de mierda eso? ¿Por qué me tomás? Mirá, ababu, hablas ahora o te quedás. La realidad es que hay gente mucho más pesada que vos que me estás presionando para que te metas en un calabozo y no te saques por mucho tiempo. Eso es porque sos un pichi, un pendejito, un cuatro de copa. Yo te puedo ayudar a que no tengas que depender de nadie nunca más. La única ayuda que yo necesito es que respondas mis preguntas. Así que tenés mucho cuidado con lo que decís, porque vos a mí no me conocés. Vamos de nuevo. ¿Quién distribuye tu mierda? ¿A quién se la distribuís? ¿Y con quién trabajás? Vos lo que querés es que da bien con tus jefes, ¿no? Yo tengo un dato mucho más interesante para pasarte. ¿De qué carajo hablas? Este gatito que tengo para pasarte te puede hacer ascender como pedo de buzo. ¿Sabés? ¿Te escucho? No, no. No, pero no es tan fácil. No, no, no. Esto no es un favor, ¿eh? Esto viene a ser algo así como un tuleque, un canje, ¿eh? Yo te doy algo a vos que te puede servir y vos me das a mí algo que me interesa. ¿Qué te parece? Pa, recién te dieron el alto y ya está impecable, amigo. ¿Qué tenés, Angelito? Cierva, mala, nunca muere, guacho. Viste, papá, viste, estoy cero kilómetros listo para volver a laburar. Y ahí en el barrio se convieron que son héroes. Ese papel tenía, bueno, te echaste una bala, boludo. Igual la boquita cerrada, ¿eh? Vamos a dejar que la gildada piense lo que quiera. Y, corte, que no sabés quién carajo fue, ¿no? No. No vi, pero estoy seguro que fue el arrastrado de mierda ese de Wilson. Y claro que yo no tengo un naranjo de corazón, realmente. ¿Te escuchaste? Estoy seguro que fue el peruano de mierda ese. Y bueno, vamos a dar sila, entonces. No, pará, 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 pará. Tranquilos. El peruano vino a encararme a mí al auto, el otro día, por lo mismo que el narco se fue a encararme en la clínica. Me vino a preguntar quién mierda maneja los rayitos. Estoy seguro que laburan juntos, hijo de puta. ¿Y vos qué onda? ¿Le batiste algo? Ponerle una mano encima a la negra, ¿escuchaste? Eso depende de tu cara. Y ahora tolgame añarla. ¿Qué pasa? ¿Me da cara de guchón a mí? ¡Eh, te estoy jodiendo al auto! Igual tranca que el chavo está en cana ya. Sí, está en cana y ahora esto es nuestro momento. Hay que aprovechar que este hijo de puta nos dejaron en campo libre para vender los rayitos para hacer buena guía. O sea que no tenemos competencia, ¿hacemos lo que nosotros queremos ahora? Exactamente, Johnny. Podemos hacer lo que queremos. Tenemos que aprovechar este momento, ¿ok? Y bueno, si le gusta andar tirando balas por atrás, que se la van, que era a comerla. ¡A comerla! ¿Y por qué no armamos una jodita con unas cumbias y fetejadas? ¡Súper la turra, vamos! Tenemos que esperar que baje un poquitito la espuma y después sí vamos a armar una fiesta con todos los chichos, ¿ok? ¿Eh? ¿Vos qué pensás? ¿Yo sabés qué pienso? Que si la gorra no vino a buscar a los peruanes es porque están laburando juntos, amigo. Por ahora. Estos o se terminan de ir a la mierda o le están cuidando a esos soldaditos para manejar el negocio de la sombra. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál batimos? No le vamos a batir a nadie. Vamos a quedarnos tranquilitos y quietos. Tenemos campo libre para hacer lo que se nos canta el culo. Vamos a aprovechar y vamos a hacer mucha guita. ¿Está bien? Vale, que está bien. ¿Vamos a hacer mucha guita? ¡Al fin! ¡Taló, jodá! ¡Los, seguí! ¡Taló, tal! Hola, Gina. ¿Qué querés, Lola? ¿A qué viniste? Vine a buscar a Bruno. ¿A buscar a Bruno viniste? Sí. ¿Por qué no lo dejás en paz? Hace días que cortaron. Dejalo en paz, flaca. De onda te lo digo, ¿eh? No, 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 lo estás diciendo de onda, me lo estás diciendo mal. ¿Por qué no me hablás bien? No te hablo bien, ¿sabés por qué? Porque Bruno está sufriendo. ¿Y a qué venís acá? ¿Joderle la vida? ¿Vos pensás que yo vengo acá a joder a Bruno? ¿Qué te pasa? Hola, Lola. Hola. ¿Todo bien? Bueno, no sé, preguntar a tu hermana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no soy la hermana. ¿Cuántas veces más te lo tengo que decir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Te dejo todo el bar acá. Qué rápido se te pasó el sueño, ¿eh? Hola. ¿Qué pasó? Hola. No, perdón. Si vine en un mal momento, yo no quería molestarte, pero... Quiero hacerte una pregunta porque... Vos por casualidad fuiste a mi casa. No sé, si estuviste en mi cuarto. No, no, no. A lo mejor te olvidaste algo. No, no, no. ¿Por qué? ¿Seguro? Sí. Porque apareció un cajón en mi cuarto, como que está forzado, está roto. ¿Y Chacho, Cristian? No, ya les pregunté. Ellos no fueron y la única persona que pudo haber estado ahí sos vos, por eso te pregunto. No, bueno, Lola, pero si yo hubiese ido a tu casa, te hubiese avisado. Sí, ya sé, ya sé, pero no sé qué hacer, no sé qué hacer. Si no fueron ustedes, no sé quién pudo haber sido. No sé, ¿querés que vaya y vea a ver cómo, si puedo hacer algo, no sé, capaz lo puedo arreglar o algo de eso? No, no, igual no, no, no voy a molestarte a vos por eso. Le pido a Chacho que me ayude a ver si lo puedo arreglar. Voy y veo a ver qué tiene. Si me esperás, no sé, busco la caja de herramientas y voy en un rato. ¿Sí? ¿Y sí? Bueno, sí, gracias. Dale, ahí voy, en un rato voy. Hola, Rí. Hola, Mati, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué haces por acá, che? Y como era sábado, mi vieja me agarró para que la ayudara y bueno. Ah, no me di. Está bueno el lugar, ¿viste? Sí, ¿viste qué lindo? Está bueno. Sí, lindo está. Che, ¿cómo está Lautaro? Me dijo mi viejo que ya salió de la clínica. Y vos sabés que está bien, está bien, ya anda por su cabeza, ahí por el barrio caminando, porque él pues no se puede quedar quieto y bueno, ya está trabajando. ¿Cómo se la bancó igual, eh? Y sí, y sí. Le dije a mi viejo que le agradeciera de mi parte y a vos también. ¿Le dijiste, no? Sí, claro que le dije, le dije y bueno, y por suerte está todo bien. ¿Y de los chorros esos que me quisieron atacar, ¿se sabe algo? No, no se sabe nada, siguen investigando, pero no quiero hablar de eso, olvídate. Lo importante es que vos estás acá sano, salvo y que, bueno, que Lautaro pudo contar el cuento. Re obvio, obvio. Sí. Bueno, ¿me ayudás a llevar esto? Ah, sí, sí, bueno, sí. Me encanta que esté trabajando un sábado, porque si no te va a quedar dormido. Qué bueno que sacamos esas rosas horribles. Sí, por favor, no me digas que esta flor chiquita no es más delicada. Es una belleza y a Miranda le encantaron, así que es genial. A ver, a mí se me ocurrió poner esa fila de flores así, entonces podríamos seguir con estas de este lado también. ¿Qué opinás? Me parece bien. ¿Bien? Es un clásico. Apretadas, habría que desarmarlas. Ok, van a funcionar, va a quedar divino. Te ayudo con esto. Hola. Al fin, qué bueno que me atendiste. ¿Cómo estás, Rita? Bien, todo bien. Yo no, la verdad que te estoy extrañando mucho. Este silencio entre nosotros me está matando. Ahora no puedo hablar, estoy trabajando. Ah, no sabía, perdón, no quería molestarte, pero bueno, como no sabía nada de vos, por eso te llamé. Matías, por favor, te pido, agarrá las flores desde el tallo. No sabía que estabas trabajando en el casamiento. Sí, 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 acá estoy, me estoy ocupando yo de la decoración de la iglesia. Hablamos en otro momento, ¿sí? Sí, sí, claro, y perdón por molestarte, que estés bien. Dale, dale, chau, chau, chau. Rita, era su marido, ¿no? ¿Qué pasa, no la deja trabajar tranquila? Es eso. Francisca me dijo igual que ibas a venir a ayudar a casa. Yo te quiero pedir, por favor, que le expliques a él que no estás haciendo nada malo, estás simplemente trabajando. ¿Puede ser? Sí, 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 por supuesto, señora, sí, sí, claro. Buenísimo, está bien. Para mí el Rosario es un montón, acomódame la cola, por favor. Es un montón, te digo que si uso el Rosario es por Lorenzo, ¿eh? Porque, bueno, los sigo queriendo como si fueran hermanos. Pero, a ver, acomódame un poquitito a la de las, hacerme el favor, Yanni. Estás divina, me encanta lo que tenés puesto, Yanni. Apá, 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 apá. ¿Sabes que tengo el presentimiento de novia? Está llegando tarde. Y sí, y sí, me está llegando tarde. Esta escuela de mierda larga, ¿no? ¿Arie? ¿Me llamó? Sí, ¿cuántas? Hola. Loren, corazón, decime que no está llegando tarde. Te lo pido, por favor. No, no, Miranda. De hecho, estaba por salir para allá. ¿Seguro? Sí, quedate tranquila que va a salir todo perfecto. Mirá, la verdad que no sé si estoy tranquila, pero perfecto va a salir en el momento que llegues. Dale, Miranda. Sí, sí, en un rato nos vemos. Ok. Miente. Escato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede Que sabrán los demás del amor que se siente Si ya tenés internet de personal en tu casa y en el celu Ahorrás desde 800 pesos por mes Si aún no lo activaste, ingresá ahora en la Admi Personal Personal Conexión adentro Conexión afuera Conexión total Conexión total Conexión total Conexión total Conexión total Creo que lo que hicimos fue la mejor decisión. Sí. ¿Compraste los anillos y el otro día se separan? ¿Qué hay un tercero? ¿Qué sigue enamorada del papá de Cristian? Creo que Lola está enamorada de otro hombre. Déjame escalao. Déjame escalao. Déjame cuidarte. Déjame hacer algo por vos. Déjame acercarme. Tus ojos me dicen que querés. Tan equivocada estoy. No pensé que iba a vivir este momento. Y bueno, algo bueno debo haber hecho en la vida para que Dios me lo regale, ¿no te parece? Mirada, están allanando laboratorio. Anda a tu lugar y apaga el celular. Espera, no te pones... Anda a tu lugar, boludo. Apaga el celular. Bueno, llegó el momento. Es el día más feliz de mi vida. Miranda, recibe este anillo como símbolo de mi amor y mi fidelidad. Lorenzo, recibe este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad. Te amo. Y te prometo ser la mujer que te mereces. Constanzo Martínez Arias. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Nos va a tener que acompañar. Usted queda detenido. No, tiene que haber una orden. Miranda, llama a los abogados. Me imagino que tiene que haber una orden. Aquí tiene la orden, señorita. Mamá, tranquila. Oficial, necesito que me explique qué es lo que está pasando. Esta gente que está acá es mi familia. Ese señor que se fue ahí es mi hermano. Así que le voy a agradecer que me explique todo lo que está pasando. En ese caso, padre, el laboratorio que gerencia a su hermano está siendo allanado. ¿Pero qué dice? ¿Cómo allanado? ¿Por qué allanado? Tranquila, mamá, tranquila. Un dato muy concreto, que el laboratorio está implicado en actividades de narcotráfico. No sabés lo perfecto que estuvo el casamiento. Te hubiese encantado estar ahí. Les voy a sacar cada centavo a los Martínez Arias. Voy a hacer lo mismo que ellos hicieron con nosotros. Constanzo. Hermano, sácame de acá. Jurame que no tenés nada que ver, que no ensuciaste el nombre de papá. Soy inocente, ¿qué decís? Que si volviste a la empresa familiar a un antro, te vas a pudrir acá dentro. Es un boicote esto, no te das cuenta que es un boicote. Encontraron droga de diseño dentro del laboratorio. ¡La misma mierda! ¡Pero la plantaron, boludo! ¡Es una trampa! ¿No te das cuenta que es una trampa, boludo? ¿Qué hace? Usted no puede estar acá. Su hermano está incomunicado. Mi hermano es un narcotraficante. Es una locura. No, padre, seguro que hay un error. Ahora me pregunto, Miranda, ¿qué pasó? No la llamaron todavía a declarar. Quiero pensar que esto tiene una explicación. Sí, seguro. ¿Descartaste todo? Sí, me decís de todo. Vengo a quemar toda la mercadería. No te vayas a preocupar, no quedo ni un rato. Vos hacés la tuya, vida normal. Olvidate en este barrio y mira, piensan que soy un héroe. ¿Entendés que yo recibí el balazo por el chetito de mierda ese? Lautaro. Te tengo que dejar. Hablamos después. ¡Sos una basura! ¡Y vos sos una mierda! ¡Estás envenenando al barrio con esta porquería! ¡Estás escuchando! ¿Qué voy a estar envenenando a una mierda? ¡Vos no vas a contar nada! ¡Ya mismo le voy a decir a la hernita la basura que él sos! ¡Vos no vas a decir nada! ¡No te han ido a un lado! ¡No te escuchaste! ¡No te escuchaste! ¡No te entendí que habías dejado trazar mi casa, carajo! ¡No te pasa! ¡Pasa! ¡Ay, Dios mío! 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 Doctor. Pasó algo terrible. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Pero si yo... ¡No! ¡No! ¡No, pero no te... ¡Pasadito! ¿Charo? Hola, Lola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Disculpe, la hora vengo a llevarlo a la comisaría para interrogarlo. Yo soy cura. ¿Tiene que viola la comisaría? No, sí, ya sé que usted es una figura muy elevada a nivel espiritual, pero para la ley es un simple mortal y está tan sucio como su hermano, así que agarre sus cosas porque me va a tener que acompañar. ¡Gracias!